hola amigos qué tal cómo están gracias por mirar mi vídeo les pido todo corazón se suscriban a mi canal de youtube y también me sigan en facebook o les voy a enseñar a cómo ignorar mensajes en messenger obviamente esto nos va a servir para no bloquear a la persona vamos a entrar a messenger aquí está entramos ya una vez aquí adentro pues vamos a escoger a la persona que nosotros queramos ignorar los mensajes en este caso vamos a coger a mi amigo pero obviamente lo les voy a enseñar a cómo revertir aunque hay el proceso entramos y una vez aquí le vamos a dar aquí al icono de arriba que es este que está aquí arribita ok entramos y aquí en esta parte le vamos a dar ignorar mensaje que es éste que está aquí le damos ignorar mensaje y nos aparece esta conversación ok únicamente la tenemos que leer y ya lo que nos dice no todo lo que él nos envíe se va a mover al spam y pues todos los mensajes que nos sigue enviando pues ya no nos van a aparecer le le damos ignorar que estás que es esta parte le vamos a dar y listo de esa persona que ignoremos ya no nos aparecerá ningún mensaje que nos envíe sin bloquearlo que obviamente no lo hemos bloqueado lo seguimos teniendo como a mí como amigo en messenger y en facebook como pueden ver aquí está arriba aquí lo tenemos miren sigue estando de amigo ok vamos a dar hacia atrás y para revertir lo únicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a entrar a su chat entramos y únicamente lo que tenemos que hacer aquí en esta parte es comentarle algo ya le vamos a comentar comentar algo para que se revierta el proceso y ya no le vamos a ir y ya no se ignoran los mensajes es todo lo que tenemos que hacer le damos comentar y listo aquí vamos a dar hacia atrás nada más para salirnos del chat aquí ya se revirtió el proceso de ignorar mensaje ya lo podemos ya lo tenemos igual otra vez y ya nos podemos chatear bien y ya le podemos leer los mensajes que nos envíe pues eso sería todo amigos gracias por mirar el vídeo les pido de todo corazón se suscriban a mi canal de youtube se los agradecería de todo corazón ya somos como 13 mil 500 de suscriptores en youtube y en facebook andamos como en tres mil ya pasamos los tres mil tres mil sesenta tres mil cien por ahí gracias a todos recuerden compartir mis vídeos amigos se los voy a agradecer de todo corazón los quiero mucho gracias por seguir este proyecto conmigo chao nos vemos y hasta la próxima gracias